...nuestro récord, pero seguimos aquí con más diversión, porque llega una parte de la semana que nos encanta, que es el fin de semana. ¿A ustedes les gusta el fin de semana? Sí. ¿Y qué hacen los fines de semana, Nubequina? Bien. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo me traigo en mi mamá, juego también. ¿Comen helado de trambuesa, o montan en bicicleta, o van a la playa? Sí. ¿Y ven Nube Luz? Sí. Ah, y esto es lo que más me gusta, que los fines de semana tenemos nuestra gran ciudad, y por eso para ti, ¡hue este fin de semana! ¡Hue este fin de semana! Para contar la fiesta, la de mi corazón, el lunes fue difícil, el martes fue peor, en el fútbol de examen comienza la presión, el jueves ya no hay fuerza, pero hay que continuar, el viernes ya se acaba, ¡viva la libertad! Siste semana, Siste semana, un paseo en bicicleta, Siste semana, Siste semana, un helado de trambuesa, Siste semana, Siste semana, un domingo en la playa, Siste semana, Siste semana, y la diversión extraña. Que la siguiente semana viva la diversión Yo me voy de paseo a disfrutar del sol Que la siguiente semana viva la diversión Voy a gozar la fiesta, la de mi corazón Sábado y domingo me voy a divertir Con todos mis amigos me siento muy feliz Sábado y domingo es pura diversión Si estamos todos juntos la tierra comenzó Fin de semana, fin de semana ¡Sí! ¡Ajá! Fin de semana, fin de semana El lunes fue difícil, el martes fue peor El miércoles el examen comienza la fiesta El jueves ya no hay vuelta, pero hay que continuar El viernes ya se acaba, viva la libertad Fin de semana, fin de semana Y la dimensión estalla Fin de semana, fin de semana Un paseo a bicicleta Fin de semana, fin de semana Un gelado de Syn przedstaw sóla Fin de semana, fin de semana Un domingo en la playa Fin de semana, fin de semana Si la situación es fecha, la semana siempre me va Un paseo de bicicleta, la semana siempre me va